qué pasa gente como ya sabréis han mejorado las leyendas support y además de que han mejorado también a newcastle y no veas lo roto que está este personaje así que nada espero que disfrutéis y vamos a tope con este pedazo de gameplay i don't have it i don't have it son de equipo parece no look a fell for me i need fells no debe de tirar la última y yo pensaba que mi equipo iba a aguantar y se han puesto a pusear bro no tengo la última hora one shot oh my god nadie se asoma pegarle a la grey bro another thing another thing i think another thing is coming nice you can rest you can rest you can rest fast 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La EVA, gente La EVA que han puesto En la tienda Es super fea, ¿eh? Y vale 50 monedas verdes ¿Vale la EVA de la tienda 50 euros? ¿Es más fea? Estoy muerto, creo, ¿eh? Me han dejado solo aquí en medio El equipo No, 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 no ¿Ah, no te ha quedado hasta un tiro? Ya no, eh, Great Ya no Crack, crack, crack Push, push Tira, lifeline, ha desaparecido Tira, lifeline, ha desaparecido Heads up Making an adjustment To my mobile shield Shots on me Reinforced Reloading One is solo here And the other two are 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 here ¡Suscríbete! 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 y ha quedado pillada la mierda esta Se me ha bugueado la mierda del muro ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.